José Aramis, dirigente del Movimiento Integral y Social MIS, considera que el pueblo debe de lanzarse a las calles para frenar el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Pero nosotros estamos plenamente de acuerdo, no solamente para luchar contra la reelección, sino contra la impunidad, contra la corrupción, contra la mafia de los combustibles. Contra el alto costo de la vida y contra la violación a los derechos humanos que se expresa en fusilamiento de ciudadanos por parte de la policía, sin ningún temor a que lo vayan a condenar, si no es por la presión de la población. De manera que nosotros creemos que el Partido de la Liberación Dominicana hay que enfrentarlo desde todos los ángulos, porque no habrá manera de derrotar al PLD si no es con el pueblo movilizado, si no es con la gente en la calle exigiendo los derechos que le corresponden como ciudadanos. De manera que nosotros estamos plenamente de acuerdo. Y en ETN, Robinson Polanco.